Música Hermano Puertas, si a la esposa del pastor se le llama pastora, pero ella no se congrega, ¿cómo se le llama? Se le llama pastora, lo demás es problema de ella con el Señor, sabe Dios por qué no se congrega, a lo mejor está ayunando por ustedes, a lo mejor está metida con un compromiso con el Señor, pastor, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿por qué tú no conversas con esa mujer? ¿Por qué tú no vas allá y te sientas con tu esposa y le dices pastora, hemos notado que usted falta mucho a los cultos, se puede saber por qué y ella te va a decir por qué, para que no estés juzgando según las apariencias, la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, más juzgad con justo juicio. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.